La demonización teórica de Moreno es producto de un espacio de comunicación de nuestro gobierno. Y esto es voluntariamente aceptado, como el 5 en un equipo juega de 5 y tiene que ser expulsado, digamos, no puede ser expulsado el 9 del equipo o el 10. Cuando uno ve el recorrido del equipo, el 5 es el que es expulsado, porque también el cargo implica la función. Entonces, si uno es secretario de Comercio, tiene que saber que está sometido a las posibilidades de que lo expulse. Lo que pasa es que el peronismo siempre construyó proyectos colectivos y asumíamos que incluso alguno de los nuestros tenía que estar en condiciones hasta de dar la vida, en función de un proyecto colectivo. Entonces, a los compañeros que participamos activamente del gobierno anterior, funcionar de 5 y llevarse la marca para que no se castigara a los que conducían era lo normal y natural. Por lo tanto, el sistemático ataque de los medios hacia determinados funcionarios era prohijado por nuestro propio gobierno, no por el enemigo. Y así era aceptado. A mí Clarín me llegó a dedicar 14 páginas de una edición de un sábado, de un domingo. 14 páginas. Eso implicaba lo que habíamos trabajado en la semana. La síntesis de lo que habíamos trabajado en la semana era 14 páginas de Clarín, donde no había ninguna favorable, pero no se atacaba a la conducción del proyecto, quedaba impoluto. O sea, el 9 y el 10 hacían su trabajo. Hacíamos gol y ganábamos. Esto está bien y es así. Siempre hay alguien que tiene que hacer el trabajo. Ahora, otra cosa es que la comunicación, que era para la gilada, se transforma en una comunicación para los propios. Esto ya no es un problema de los medios. No es un problema tuyo. ¿Esto qué tiene que ver vos? Nosotros comunicábamos a la gilada para que la gilada estuviera dormida y ahí, boludeando. No era lo importante. Si Clarín me dedicaba 14 páginas a mí, eran 14 páginas menos de ataque a la estructura de nuestro gobierno. O sea, que estaba bien, porque se le comunicaba a los otros. El problema es cuando eso pasa a ser de los propios. Ahí entonces estamos... Ahí ya empezamos a no entender el ordenamiento del proyecto colectivo. Los propios empiezan a hacerse cargo de la comunicación que era para la gilada. El problema no es que hablen mal los otros, porque del otro lado juegan y uno les comunica y les presenta el objetivo para que hablen mal. Que en términos de estrategia militar, uno entrega para que el enemigo ataque la zona más fortificada. Si me viene un desembarco, yo voy a generar las condiciones para que el desembarco del enemigo se dé donde yo he concentrado mi poder de fuego. Es al revés. Yo no voy a permitir que el enemigo desembarque donde yo no tengo defensas. Entonces, que atacaran los espacios de gestión fortalecidos de nuestro gobierno, hacía que a su vez la penetración del enemigo en nuestro gobierno fuera menor. Y esto fue lo que generó que pudiéramos seguir ganando las elecciones. Porque atacaban donde éramos más fuertes. Si el tema era la corrupción, en comercio no la encontraban. Si el problema era algunas estadísticas, nosotros seguíamos administrando el comercio exterior y haciendo todo lo que teníamos que hacer mientras atacaban el INDEP. atacaban hechos fortalecidos de nuestro gobierno y desde la estrategia de la conducción. Correcto. Siempre que haya un espacio de conjunto y esto significa un proyecto colectivo. Por lo tanto, cuando Clarín nos atacaba, atacaba el lugar fortalecido de nuestra gestión. Y por eso pudimos estar 12 años. ¿Qué es lo que empieza a cambiar en los últimos 2-3 años? Y en esto Alberto Fernández tiene bastante que ver, pero sobre todo en los 2-3 últimos años tiene que ver la influencia de la socialdemocracia penetrada en el núcleo duro de gestión de nuestro gobierno. Porque en realidad, Página 12 atenta contra nosotros desde los primeros días. No hay ningún inconveniente. Y empieza a atentar contra los funcionarios peronistas porque en general son los mejores. Entonces no había inconveniente. Cuando estaban afuera, cuando la progresía estaba afuera, desde la afuera atacaban los sectores más ópticos. Cuando entran en el gobierno y empiezan a tomar lugares de decisión, el problema es que el proyecto deja de ser colectivo para el peronismo. Y los atacados que son los cinco del equipo, en realidad empiezan a ser también atosigados por los propios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!